Tlaquepaque no tiene árboles, no tiene áreas verdes, no tiene espacios de esparcimiento y en general no tiene manera de mitigar el gran impacto ambiental que implica la contaminación del aire y el calor. ¿Esto qué significa? Que los habitantes de este municipio ubicado al este de Guadalajara tienen muchos problemas de salud. Por ejemplo, las olas de calor pegan de forma muy acusada en este municipio y sin embargo no hay una política pública que lo resuelva de forma eficiente. Sin embargo, con todos estos datos que son públicos y notorios y que han generado incluso recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los regidores han decidido vender 80 áreas verdes. Estos datos son muy importantes porque los partidos políticos y las organizaciones ciudadanas le han pedido a la presidencia municipal que detenga este proceso de privatización de espacios públicos, aunque sean pequeños, por la enorme importancia que tienen para la salud de los tlaquepaquenses. También están demandando que se genere una campaña intensiva de reforestación porque si no, tlaquepaque muy pronto va a encabezar las listas, por lo menos en términos relativos, de muertes, de vidas, a la contaminación y al calor.